Ahí haremos el divisor común mayor, también llamado máximo común divisor, así con este método por separado. Primero el 15, ¿se podrá dividir entre 2? No, entre 3 sí, ¿verdad? Entre 3 es 5, ahora 5 ya no se puede entre 3, pero sí entre 5 es 1, así hasta que quede 1. Ahora el 30, 30 sí se puede entre 2 y sale 15, y del 15 ya tenemos, lo copiamos. Ahora 12, ¿entre 2 se puede? Sí, sale 6, y este entre 2, 3, 3 solo se puede entre 3 y queda 1. ¿Qué número aparece acá? 3 y 5. 3 aparece una vez, 5 también. ¿Qué aparece por acá? 2, 3 y 5, ¿verdad? 2 aparece una vez, 3 también y 5 también. Ahora por acá aparece 2 y el 3. 2 aparece dos veces y 3 una vez. Ahora vamos a colocar el número que se repite en todos, el 3 está en todos, ¿verdad? 5 no, así que solamente el 3 está en todos y vamos a colocarle el menor exponente que tenga el 3. A ver, acá 1, 1, 1, su exponente es el mismo, así que 1 nada más. Si fueran diferentes los exponentes, pones el menor siempre, ahora. Cualquier número de la 1 es el mismo número. Respuesta 3. En la descripción te dejo un método más corto.